No hay información sobre el caso. El presidente de la República gritó hace unas horas que había salido un video que tiene posición en la política donde se ve que también los militantes de la SMLN habrían disparado contra el otro vehículo. Conocer su opinión, ya que usted mencionaba ya que ellos no portaban armas. Bueno, mira, hay que decir que el inquilino en casa presidencial, que fue el que se metió desde un inicio a los pocos minutos de que se conoció el atentado, sacó su primer tweet, aquel de que queriendo desvirtuar lo que había pasado y después tuvo que echar para atrás frente al rechazo que provocó en las redes y en general y salió diciendo, no, miren, vamos a investigar y va a caer el peso de la ley y todo. En general, hasta ahora está en la cuarta versión de todo eso. La primera es que nos intentó decir que era un autogolpe. Segundo, que iban a investigar. Tercero, le salió de que agarraron los presos a unos PPIs, o sea que salen involucrados unos PPIs del Ministerio de Salud y ahora sale con este video. Todo está por querer desaparecer lo que es evidente que ocurrió. Un ataque premeditado contra militantes del FMLN para crear miedo y zozobra en la gente y poder así ganar en las urnas lo que está perdiendo en las calles. Eso es lo que está pasando. ¿Y por qué lo digo? Mira, porque no es un hecho aislado. Primero, ya cuando hemos platicado con los compañeros y espero que la Fiscalía les tome también, ¿cómo se llama?, declaración a los que iban en el camión, porque iban varios. Está claro que la provocación empezó mucho antes. Ese carro los empezó a seguir, les empezó a tirar agua, los empezó a ofender. Incluso más adelante, cuando no hubo respuesta de parte de los compañeros, les intentó chocar y después les cruzó el carro, se bajaron y les dispararon. Es más, los muertos tienen hasta un tiro en la cabeza. O sea, todo eso fue planificado. También tenemos ataques en los departamentos. Nos han atropellado al esposo, perdón, a la esposa y el candidato en Chalatenango. Nos lo atropellaron la semana pasada. Ayer nos mataron a un compañero que va de candidato a concejal en Suchitoto. También lo atropellaron, ¿verdad? Hay varias cosas que están sucediendo. Hubo un intento de secuestro de candidatos nuestros en el área de oriente del San Salvador, esto no es aislado, esto es todo un, como dije, un plan. Y el esfuerzo que está haciendo el inquilino, que es notable el que está haciendo, por desvirtuar los hechos y decir, es un altercado, se agarraron a balazos. Entonces, pónganle que hubiera sido cierto que hay disparos. Bueno, ustedes si les disparan no se van a defender si tienen armas. Pregunto, no es válida la autodefensa. ¿Y los simpatizantes del FMLN portaban armas? No, ¿quién dice? Yo estoy diciendo, y si así fuera cierto y la autodefensa no se vale. O sea, aquí, según el inquilino, hay que dejarse matar, pues. ¿De acuerdo? Primero, es una farsa total la que él está montando. ¿Usted confía en el video que dice el presidente que tiene la policía? Primero, ya han dado buscando en las redes, porque también ahí en las redes están con una gran campaña, y hasta ahora el bendito video no aparece por ninguna parte. Solo lo mencionan, tenemos esto. Es más, hace un susancocho de todos los hechos acaecidos anteriormente, años atrás incluso, para desvirtuar lo que está pasando hoy. Y no me vengan a decir que esa no es una campaña. No me vengan a decir ahora que esa es un intento por obtener la verdad. No, está claro que es un intento por desvirtuar la verdad precisamente, porque el inquilino sabe que la responsabilidad directa de los hechos acaecidos del 31 con la gente nuestra es responsabilidad de él por el discurso de odio permanente y continuado que ha tenido durante todo este tiempo en su campaña, el 9 de febrero y desde entonces hasta la fecha. Entonces usted niega y sostiene que los investigantes del FMLN no portaban armas, por ende no pudieron haber disparado. Es que pregúntenle a los que iban en el camión. Yo voy a esperar que la fiscalía les tome declaración, porque hasta ahora la PNC es la que han dado sofocada. Bueno, miren, también la PNC a las 12 de la noche, a los primeros minutos del 1 de febrero, fueron con un gran operativo, yo creo que varios de ustedes se dieron cuenta, fueron con un gran operativo al Hospital Rosales a intentar llevarse a uno que en ese momento le estaban dando de alta, que solo estaba herido en las piernas. Posteriormente regresaron ayer mismo, casi a media mañana, a llevárselo y lo tienen detenido en el 511. Allá, en el 911, perdón, allá lo tienen detenido. Y lo están queriendo vincular a que él sabía que eso fue un arte. Bueno, están haciendo ahí su tamal. ¿Qué tiene que estar haciendo la policía investigando? Si la policía es auxiliar de la fiscalía, y hasta ahora que yo sepa, la fiscalía no les ha mandatado, miren, vayan a traer a fulanito, miren, hagan esto, miren, hagan lo otro. Está claro que la policía está actuando como actuaba la Policía Nacional en aquellos tiempos, a querer sacar declaraciones extrajudiciales para después hacerlas válidas y desvirtuar lo que en realidad ha ocurrido. ¿No confía usted en el acto de la policía? No, para nada. La fiscalía está claro que al igual que la Fuerza Armada ya se convirtieron en un aparato represor al servicio del inquilino de Casa Presidencial. La policía y la Fuerza Armada. ¿Diputado, no cree que si hay un video, como dice el presidente, donde un simpantizante del FNLN habría disparado, también habría que haber un video donde son atacados? Buena, buena conclusión. Debería de haber las dos cosas. ¿Dónde está el otro video? ¿De cómo es que salió ese? Primero, miren, lo raro del caso es que estos que atacaron se fueron y supuestamente después los balearon. Ahí los halló la policía. Uno no sabe hasta la fecha cómo es que la policía dio con ellos. ¿Verdad? Eran dos carros. La placa que presentan en un video, ahí está la foto, del carro que tienen detenido en ese momento, no concuerda con la placa del carro que tienen. No concuerdan. Hay que revisar la foto. La placa no es la misma. ¿De acuerdo? Y entonces que me vengan a decir ahora que ellos sí saben, que ellos conocen, que eso está claro. No, es un intento por desvirtuar todo. Y lo peor del caso es que sale montado la seguridad del Ministerio de Salud. ¿Quién sabe qué les habrán dicho a esos muchachos, a esa gente? ¿Cómo les calentaron la cabeza para que hicieran eso que hicieron? Que atacaron con alevosía, premeditación y ventaja a un grupo de nuestros militantes en un camión que incluso iban niños y que ahí les empezaron a gritar. Y ahí está el testimonio tomado en directo la misma noche de los hechos, tomado en directo donde una compañera narra cómo fue el ataque y que le decían no disparen que hay niños. Así es que la culpa es del inquilino. Que no les gusta que se lo digan, hombre, que actúe distinto. Gracias, diputado.